Los leones no se preocupan por las opiniones de las ovejas. ¿Eres un león o una oveja? Las acciones son la única prueba de nuestro carácter. Tus acciones son de león o de oveja. La suerte favorece a los valientes, a los leones. ¿Te atreves a luchar por tus sueños? El miedo es una reacción, la valentía una decisión. ¿Decides ser valiente como un león? No cuentes los días, haz que cada día cuente. ¿Estás viviendo al máximo como un león? Recuerda, eres un león, no una oveja. Enfrenta tus miedos, persigue tus sueños, vive en grande.